Tiempo de hablar sobre el gran potencial de las TICs en el desarrollo del país. Para eso voy a estar compartiendo este panel con Sebastián Nieto Parra, jefe de la UDE, quien va a estar desde París en un ratito, nos vamos a conectar con él. También con Marcelo Cegani, economista, profesor de la Universidad de Itela. Muy bienvenido, Marcelo. Gracias por venir. Y también con Damián Testori, director de ABC, la consultora de economía, que realiza un informe justamente sobre la Argentina digital. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y arrancamos con una pregunta más macro, más global. ¿Cuáles son las oportunidades, Marcelo, justamente que tiene el sector de las TICs en la Argentina? Bueno, yo te diría, desde el punto de vista de la Argentina, está todo por hacerse, básicamente. Porque las TICs, recién lo comentaba Enrique, las TICs se han convertido a partir de todo este cambio tecnológico los últimos 30 años, no en tecnologías de comunicaciones, sino que son mucho más. Hoy en verdad son tecnologías que soportan un montón de otras actividades, ciudades inteligentes, telemedicina. Hay un sinfín de actividades que van a estar paradas arriba de la infraestructura. Entonces, las oportunidades no, digamos, exceden largamente el desarrollo de lo que uno entendería la conectividad clásica, las comunicaciones, sino que las oportunidades van a ir mucho más allá. Naturalmente, eso requiere de un pensamiento, si vos querés, estratégico, de un pensamiento de 15, 20 años, como hay en otros países, que bueno, lamentablemente la Argentina no la tiene, digamos. No la ha tenido y no la tiene actualmente. Entonces, el terreno está fértil para hacer sin fin de cosas. Damián, vos estás viendo que la Argentina está perdiendo la oportunidad que genera el avance de la digitalización en el mundo? Bueno, lo primero que hay que ver es que hace ya varios años que contamos con una ley que incentiva al sector de la economía del conocimiento y eso ha logrado que se desarrolle enormemente en Argentina ese sector. Hoy es un sector que cuenta con más de 70.000 empresas y más de 600.000 empleos. Y que genera incentivos justamente al desarrollo de la economía digital, la economía del conocimiento. Si eso lo combinamos con que hoy la economía es cada vez más digital que la irrupción de la industria 4.0, sobre todo en la industria de manufactura, pero también en otros sectores de la economía, viene avanzando y que este periodo de cuarentena, no tanto en Argentina, no solo en Argentina, perdón, sino aquí en el mundo, aceleró toda la digitalización de la economía. Yo creo que las TIC, como quizás una de las columnas de la economía del conocimiento, porque es la que permite el acceso a la conectividad, a la información, pero también todo el resto del ecosistema de la economía del conocimiento, tiene una oportunidad muy grande por delante, porque la economía va a ser una gran demandante de digitalización y tecnología. Con lo cual vemos que en el futuro inmediato esa demanda va a ser alta y ahí hay varias oportunidades. Pero concretamente, digamos, desde el gobierno, por ejemplo, ¿se desincentiva la inversión en el desarrollo de este tipo de industrias? No, no, a ver, yo creo que voluntad hay en todas las administraciones para avanzar en estos temas, en todas. El tema no pasa por una cuestión voluntarista, digamos, sino una cuestión de planificación. El nivel de complejidad de la infraestructura que necesitamos, que el mundo necesita, y en particular Argentina, requiere de algún tipo de pensamiento, como te decía, planificado en el sentido de que hay cosas por hacer que se tienen que hacer ahora y cuyos frutos van a rendir en 5 o 10 años. Una de las cosas, por ejemplo, fundamentales es el tema del espacio público. Las redes de quinta generación van a requerir mucho espacio, digamos, porque la estructura, la morfología de esas redes es distinta a la red celular que tenés hoy. Necesitas muchas micro celdas y eso va a requerir uso de espacio público. Eso requiere de planificación y eso requiere de legislación. O sea, eso requiere de que haya una coordinación entre el Estado Nacional, provincial y municipal, como Enrique decía hoy. Entonces, ese es un punto de los muchos que uno podría plantear en este sentido. Pero, insisto, necesitas un ordenamiento, metas, necesitas fuentes de financiamiento, necesitas algo de planificación mínimo, digamos, como lo muestra cualquier experiencia exitosa, digamos, en este sentido. Vos puedes reflejarte, no sé, en Colombia, por ejemplo, lo que es un ejemplo que a mí me encanta mencionar, que tiene todo un andamiaje institucional y, digamos, un desarrollo ya de unos cuantos años. Y el Mintic de Colombia está discutiendo hoy cosas que van a estar vigentes en 7, 8 años, vista. Entonces, eso te da la idea que se están tomando decisiones para el desarrollo de esa infraestructura, que no la tenés hoy, pero que la vas a tener en 5, 6, 10 años. Yo creo que eso es la, desde lo conceptual, es lo que se necesita, no meramente voluntarismo. Eso es lo que se necesita. Damián, ustedes en ABC realizaron un informe, una investigación sobre la Argentina digital. En concreto analizaron el impacto del DNU que estableció servicio público en competencia a las TICs y que también congeló las tarifas. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener eso en las inversiones de las empresas? ¿Cómo va a impactar también en la vida de las personas? ¿Nos vamos a encontrar con menor calidad de servicio de cara a futuro con este tipo de decisiones? Bueno, lo que hay que mirar primero es si está bien que el Estado regule o no este tipo de servicios. Cuando uno mira qué hace el mundo, incluso qué hace la región, los Estados regulan, regulan principalmente sobre dos grandes situaciones. Primero, que no se dé alguna situación de abuso cuando se establecen las tarifas, pero cuando una tarifa se establece y no respeta o no correlaciona con ninguna variable económica, variable del servicio o variable de la inversión. O sea que hay una decisión arbitraria por parte de la compañía en el establecimiento de una tarifa. Y por otro lado, no perdamos de vista que el servicio que prestan estas empresas es un negocio. Entonces no en todos los lugares de un país es negocio prestar ese servicio. Entonces ahí el Estado interviene, pero interviene de forma positiva, colaborando con la infraestructura, quizás el Estado desarrolla la infraestructura y luego cobra la utilización de esa infraestructura, financia a la empresa para que pueda hacer el tendido principalmente de conectividad. Entonces federaliza o democratiza el acceso a la comunicación. Ahora, cuando miramos el ejemplo de Argentina, basta simplemente con ver cómo ha sido la historia de la intervención del Estado en los servicios más tradicionales. Digo, muchos de nosotros, y lamentablemente no puedo decir todos, tenemos energía eléctrica, gas, agua y cloacas. En la historia reciente hemos visto intervención del Estado en la prestación del servicio, en el congelamiento de tarifas y naturalmente eso empieza a desincentivar el negocio, desincentiva la inversión, pero algo peor. Si la empresa no tiene posibilidad de acceder a reponer equipos que se dañan, que se rompen o evolucionar en tecnología, ahí empezamos a ver un daño en el servicio. Hemos visto corte de luz y corte de servicios. Esto va a pasar con las TICs. Bueno, no sabemos porque es justamente una mirada hacia el futuro, pero cuando una compañía, sobre todo las compañías globales, tienen que tomar decisiones de inversión o de crecimiento en un país, miren un poco la historia del Estado regulando sus servicios. Entonces eso la pone en un estado de, bueno, veamos un poco qué pasa, y eso las puede detener en materia de inversiones, o en algún caso quizás hasta retraer. Y como decía muy bien Marcelo, estamos en la puerta de incorporar una nueva tecnología en comunicación. Entonces, no solo tenemos riesgos sobre el servicio, sino que tenemos riesgos sobre la evolución de la conectividad. Entonces, nosotros creemos que el Estado tiene que regular en materia, como te comentaba, pero cuidado con no desincentivar las inversiones y el desarrollo de esas compañías. Sí, por supuesto, porque además otro tema clave tiene que ver con que, lo vimos en los últimos meses, y lo planteaba también Enrique en su exposición, el crecimiento justamente de la penetración de la digitalización en la vida de todos nosotros a partir de la pandemia. Pero de cara, digamos, a futuro, un dato interesante tiene que ver con los buenos indicadores que tiene la Argentina. Tenemos un alto índice de penetración en Internet, inclusive comparado con los principales países del mundo, aún en este contexto. De cara, digamos, a lo que viene, ¿cuáles creen que van a ser los principales desafíos para lograr un país conectado, aún con este tipo de, tal vez, de señales, que las empresas no tienen reglas claras a la hora de decir sus inversiones? Bueno, es que yo creo que ahí está el punto, lo acaba de expresar muy bien él. Digamos, necesitamos una regulación inteligente. La regulación tiene que ser selectiva, o sea, la regulación tiene que estar allí donde, digamos, existen lo que los economistas decimos las fallas de mercado. Ningún país tiene una regulación en TICS que sea, digamos, absolutamente transversal en todas las áreas. Entonces, no solamente necesitas la estabilidad de reglas, sino necesitas reglas que sean razonables, coherentes, que sean consistentes y sean sostenibles en función de los objetivos que tenés. Cuando vos me preguntabas los desafíos que hay, bueno, yo creo que el paso número uno que nos debemos es repensar las reglas de juego y tratar de dejar que el sector privado crezca como lo ha hecho, digamos, no intervenir allí donde el sector privado hace las cosas bien, razonablemente, mirar lo que hacen otros países, no es muy difícil eso. Y efectivamente dedicar los recursos públicos a aquellas zonas donde de forma complementaria, como se planteaba recién, a aquellos lugares donde el sector privado no llega porque la naturaleza del área geográfica no permite el desarrollo privado. El sector público tiene que complementar al privado en términos, digamos, de desarrollo, por ejemplo, de infraestructura y demás. Pero fundamentalmente tienen que establecer reglas que tienen que tener como finalidad que el sector privado pueda desarrollarse. Bueno, yo creo que eso es una tarea pendiente claramente en nuestro país. Un tema también importante que planteamos sobre el comienzo de la charla tiene que ver con el impacto económico, es decir, en Argentina, en un mundo que va a ser la digitalización. ¿Cuál podría ser el impacto económico de una detención de inversión por parte de las compañías? Bueno, como mencionaba al principio, la economía de conocimiento y las TIC dentro de ese sector tienen un doble rol. Primero, es un sector dinámico en sí mismo, justamente porque el conocimiento y la digitalización son parte de la economía del futuro, pero a su vez son grandes dinamizadores del resto de los sectores de la economía. ¿Por qué? Porque aportan competitividad, aportan eficiencia, aportan desarrollo de nuevos productos que se alinean con el nuevo perfil del consumidor emergente, un consumidor más digital, más sustentable, que prioriza el bienestar, que está empoderado en su demanda. Entonces, la economía del conocimiento y las TIC en su conjunto también acompañan el desarrollo del resto de los sectores de la economía. Entonces, si tenemos alguna complicación en el acceso a la conectividad, pensemos que hoy, no te escuchaba en idea, mencionaban que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Por ejemplo, o sea, hoy gran parte de la digitalización tiene que ver con la administración de los datos. Entonces, cuando miramos la potencialidad de la economía digital, realmente si vemos dañada la infraestructura de TIC, vamos a tener un inconveniente sobre eso. Me gustaría incorporar en esta charla a Sebastián Nieto Parra, quien está con mi compañero Nacho Federico. Sebastián está en la OCDE desde París y ahora vamos a compartir con ellos la charla que tuvieron y después seguimos nosotros profundizando sobre el tema. Muchas gracias, Carla. Estamos ahora con Sebastián Nieto Parra. Él es jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE y nos está acompañando desde París. Hola, Sebastián. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ignacio, por esta invitación y un placer estar con ustedes. Les cuento un poco quién es Sebastián. Como les decía, él es jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. Él coordina, entre otras tantas funciones, y lidera la publicación anual que se llama Perspectivas Económicas de América Latina, entre tantos otros documentos. Pero le cuento, él es doctor en Economía de la Science Po de París. Él también fue economista senior para América Latina en el Banco de Santander, en Madrid, y también fue funcionario del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda de Colombia. Sebastián, la primera pregunta que te voy a hacer es, en estos últimos seis meses, ocho meses, ¿cuál fue el rol y el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la región que vos liderás, en América Latina y puntualmente en Argentina? Bueno, mira, Ignacio, precisamente este es un tema que hemos trabajado muy de cerca en nuestro informe anual que tenemos de América Latina, Perspectivas Económicas de América Latina 2020, donde precisamente trabajamos el tema de la transformación digital y cómo hemos sabido navegar frente a esta crisis gracias a la transformación digital. Primero que todo, pues esta crisis ha impactado a los hogares, a los trabajadores, a las empresas de diferentes formas, y las tecnologías de información y comunicaciones pues han jugado un papel fundamental. Primero que todo, pues entramos a esta crisis con mejoras en el acceso y uso de Internet. Estamos hablando de una América Latina donde se ha duplicado el número de usuarios de Internet. Estamos hablando de cerca de un 70% de la población que usa Internet, todavía inferior al 84% que tenemos en la OCDE, pero sí es una buena noticia ya que mayor acceso, mayor uso hemos tenido. Sin embargo, algo que queda todavía muy pendiente es la calidad de ese acceso. Estamos hablando que en los periodos de confinamiento, la velocidad que tuvimos de banda hacha fue cerca de la mitad de lo que tenemos a nivel mundial. Argentina está un poco mejor que América Latina, tanto en velocidad como en número de usuarios, pero todavía por debajo de los promedios de la OCDE. Entonces, por el lado de las empresas, algunas han podido aprovechar esta crisis para desarrollar aún más su comercio electrónico. Otras, y en particular las micro y pequeñas empresas, pues están al borde de la quiebra, precisamente porque no han podido realizar muchas de esas actividades bajo las TICs. También vemos una brecha importante a nivel de las escuelas, a nivel de los hogares, que finalmente puede aumentar las disparidades que tenemos en América Latina. Entonces, nuevamente ha sido una oportunidad para algunas, pero sobre todo lo que nos queda de elección de esta crisis es que ya no es una oportunidad, sino una necesidad de aprovechar más la transformación digital. Y si nos metemos en el título del panel, que es el potencial de las TICs para impulsar el desarrollo en el país, siguiendo esto, te llevé seis meses atrás, te llevo para el futuro, ¿qué rol tienen y qué potencial tienen en el desarrollo de una región como América Latina y otra vez puntualmente de Argentina estas TICs? Mira, el potencial es total y hay que saber de qué forma se aprovecha. Si no tomamos ninguna decisión de política pública en este momento, estamos hablando que en América Latina cerca del 20% de los puestos de trabajo pueden desaparecer. En el caso de Argentina estamos hablando de alrededor del 21% de los puestos de trabajo, con lo cual una acción comprensiva e integral es fundamental. Integración en el ecosistema digital. Estamos hablando que en particular para las pequeñas empresas, por ejemplo, la brecha de tener simplemente una página web es de 30 puntos porcentuales con respecto a las empresas grandes. También la compra de insumos. En el caso de Argentina estamos hablando que más de la mitad de las empresas compra sus insumos por medios diferentes a las TICs. Entonces, por el lado del emprendimiento es fundamental y por el lado de las competencias digitales también. Esto es independiente del nivel de educación, así sea educación secundaria o educación terciaria. Las competencias que tenemos a nivel digital son muy inferiores a las que tenemos en el promedio de la OCDE. Otro punto fundamental que mencionabas en el campo de la educación, hoy en día en el caso de Argentina, por ejemplo, tenemos que cerca de tres estudiantes por computador. Es el ratio que analizamos para el país. En el caso de los países de la OCDE estamos hablando de uno a uno, un computador por estudiante. Entonces, si queremos tener estudiantes con computador y conectados, que es fundamental, y donde en Argentina todavía necesitamos mayor acceso no solamente a computadores, pero también a la conexión a internet, es fundamental para aprovechar los beneficios que trae la introducción digital en el futuro. Esto es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta el ciclo de vida de las personas, y donde es desde la educación básica, educación secundaria, y después competencias que también tenemos que adquirir en el mercado laboral. Como vos bien decías, es muy importante el rol de los gobiernos y los estados, y es un sector que requiere muchas inversiones, es inversión intensiva para que se desarrolle, y para que, sobre todo en América Latina y Argentina, puede igualar los niveles de la OCDE, como vos comentabas. Acá, como conocerás, hubo un DNU que limita, digamos, que busca regular, que los declara servicios públicos y les prohíbe, por ejemplo, aumentar precios. ¿Cómo ves ese limitante a la hora de las empresas decidan sus inversiones para seguir con el desarrollo de las TICs? Ante todo, un pilar fundamental, y que insistimos en el informe de perspectivas económicas de América Latina, y que donde desde la OCDE también se ha impulsado bastante, es generar competencia. Competencia es fundamental en el mercado de las telecomunicaciones, donde precisamente gracias a mayor competencia, pero también reglas claras en el marco regulatorio, reglas previsibles, reglas innovadoras, es lo que te permite, precisamente, unas inversiones de largo plazo. El punto fundamental que hemos visto en varios países de América Latina es la estabilidad del marco regulatorio, de crear unas reglas fundamentales para la buena inversión en las TICs. Hoy en día, en el caso de muchos países de América Latina, es tener esta agenda dentro de sus estrategias nacionales de desarrollo. Y es algo que lo vemos como un pilar fundamental, y gracias a las implementaciones que hemos visto en los últimos años, cada vez más están estas agendas de desarrollo. Ahora, lo que hemos visto es que tiene que estar el pilar del presupuesto. ¿Cuánto está asignado para la agenda digital? Y esto, pues, en muchos casos nos queda menos claro, y donde precisamente mucho lo que está en el diseño y en la planeación de la estrategia digital, tiene que estar también ya presupuestado para la ejecución. Para ir cerrando, te hago la última cortita. ¿Qué puntos pondrías en la agenda digital de países como la Argentina y América Latina en el corto y mediano plazo? Bueno, en el corto plazo, sin duda alguna, nos hemos dado cuenta que se necesitan soluciones innovadoras donde no es solamente un tema de acceso y de uso, sino también de competencias. Por ejemplo, en las escuelas, a los profesores, a los directores de escuela, donde hemos visto que en algunos países de América Latina se han buscado algo de soluciones para darle las competencias necesarias para que continúe la educación a distancia. Es algo que nos queda una lección para tener cada vez más presente en el corto plazo, porque las medidas de confinamiento, si bien sean de alguna forma, son menos fuertes que en el pasado, todavía hay bastante incertidumbre en lo que puede pasar al final de este año y primera mitad del próximo año. Entonces, se necesitan todavía soluciones directas para acompañar todo lo que es educación a distancia. También, comercio electrónico, ¿de qué forma lo comentamos más? Y esto también implica mayor acceso a ciertas comunidades. Hay experiencias ahí muy interesantes, donde se ha logrado precisamente partenariados con el privado para lograr el acceso a algunas localidades que no lo tenían. Y ya pensando en el mediano plazo, es de qué forma queremos el desarrollo inclusivo en América Latina. Y eso está totalmente vinculado con un diálogo inclusivo con el sector privado, con la sociedad civil, con la academia, con otros actores. Y ahí es fundamental tener en el centro una tendencia global, porque es algo que está pasando en el mundo y es de qué forma lo aprovechamos más como la transformación digital. Y en ese campo, pues es lo que veníamos hablando anteriormente, no solamente algo más de acceso, pero también de la calidad del acceso que tenemos, cómo lo usamos, para qué estamos usándolo y de qué forma estamos apostándole a la transformación digital para generar empleo formal, que es uno de los retos principales que vemos para América Latina en lo que nos queda para la recuperación de esta crisis. Clarísimo, Sebastián. Muy interesante. Y muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Continuamos con Carla. Gracias, Nacho. Marcelo, escuchábamos recién a Sebastián. ¿Vos creés que medidas como el DNU van en línea justamente con lo que propone la OCDE? No, no, seguro que no. El problema con el DNU, más allá de que hay cuestiones, si vos querés, conceptuales o filosóficas respecto a cómo se aproxima esa regulación, por ejemplo, la regulación de precios en servicios que se declaran en competencia. Eso, cuando uno lo mira con un prisma un poco internacional, llama la atención porque es difícil encontrar una explicación, si vos querés, robusta a eso. Entonces, empezando por esa cuestión, yo creo que el DNU no va a colaborar. Recién se decía muy bien acá, digamos, el impacto que esto puede tener en temas de inversiones, y bueno, va a ser interesante ver cómo la tasa de inversión, digamos, evoluciona en los próximos años de mantenerse esta regla, porque introduce una suerte de inseguridad. Solo pensemos lo siguiente, es un decreto que surgió a la luz en dos, tres días, de un día para el otro. No, y nadie lo espera, fue como sorpresivo para el mercado. Eso ya demuestra, de alguna manera, que es una medida, si vos querés, sacando al costado, digamos, lo conceptual, es una medida que no está convalidada con el sector. No se puede generar una agenda de progreso de espalda al sector. O sea, eso no sucede en ningún lugar. Vos lo podés ver en el sector de energía, por ejemplo, se discute mano a mano con las empresas. Lamentablemente el sector de telecomunicaciones, y TICS ha heredado ese problema en la Argentina, la regulación va para un lado y, digamos, las empresas, digamos, miran y requieren otro ámbito. Es lamentable en ese sentido. Y en la vida de las personas, Damián, en la integración, por ejemplo, del país, ¿crees que la posible falta de inversión de las compañías, justamente por no tener reglas claras, hay que tener en cuenta que facturan en pesos, invierten en dólares, ¿puede dejar alguna zona de la Argentina remota sin conexión? ¿Cómo te estás imaginando el futuro? Mira, nosotros estamos analizando una serie de sectores en cómo impacta el home office, que el home office que tenemos hoy es un home office que fue, de alguna manera, esperado, de repente nos encontramos todos trabajando desde casa y no hubo quizás el ordenamiento necesario para tener un home office estructural y de largo plazo, pero, de todas maneras, descubrimos que hay una posibilidad de trabajar diferente. Eso lo combinamos también, por ejemplo, con el e-commerce. El e-commerce también transformó la manera de comercializar los productos y todo eso, básicamente, necesita de una alta conectividad y administración de datos. Nosotros, cuando miramos cuántos hogares en Argentina tienen conexión a Internet, están en torno al 65%. Pero cuando miramos provincia por provincia, las asimetrías son grandes. No todas las provincias tienen el mismo nivel de penetración de conectividad, sobre todo el acceso a Internet. Y me focalizo en Internet porque es, quizás, la herramienta más poderosa en materia de desarrollo económico, porque después está el resto de los servicios, como puede ser la televisión por cable o la telefonía, pero Internet te permite no solo formarte, recrearte, sino también un desarrollo económico. Entonces, ese 35% que está faltando, claramente está dejando afuera a mucha gente el acceso a un desarrollo económico, que además la conectividad rompe fronteras, rompe distancias. Una persona que por ahí no puede acceder a la universidad porque le queda a 300, 400 kilómetros de distancia, hoy se puede formar en su casa, puede ser profesional y puede tener un desarrollo económico en su casa. Entonces, no me imagino un servicio más federal que la conectividad y que desarrolle mayores igualdades para la economía de las personas. Dañar eso y estamos dañando el futuro. Bueno, justamente sabés que en un ratito vamos a estar en comunicación con Rosario Quispe, con el jefe de la base Esperanza en la Antártida, que van a contar en primera persona cómo les cambió la vida a partir de la conectividad. Vos, Marcelo, hablabas del tema de que la regulación del Estado tiene que estar, ¿no? ¿Cuál debería ser la regulación, el marco regulatorio que requeriría este sector para desarrollar todo su potencial? El primero tiene que ver con fomentar la competencia. Es decir, tiene que haber una concepción clara de que este sector necesita de actores nuevos que compitan. Podemos pensar en cooperativas, pequeñas empresas, grandes empresas que compitan. Eso es la base, digamos, de cualquier plan estratégico en este sector. La otra cuestión, como te decía, es un sector que requiere cada vez más el uso, la compartición de infraestructura. Entonces, la compartición de infraestructura es probablemente la batalla regulatoria más importante que se está dando en el mundo, porque ya no es posible pensar en cuatro o cinco operadores pisándose unos con otros en, digamos, infraestructura. Para poner en claro una cuestión, el 80% del costo de la infraestructura en telecomunicaciones, en TICS, es obra civil. No es el costo de la fibra, ni el costo de la electrónica, es la obra civil, es romper la calle. Entonces, todos los estados lo que están haciendo es planificar eso, es decir, bueno, se rompe la calle, además romper la calle no puede estar rompiéndola todos los meses, digamos. Entonces, ese es el segundo punto, la compartición de infraestructura. Y la tercera es la libertad en el sentido de que los operadores puedan innovar, que tengan grados de libertad, y eso se da en parte con libertad de precios, pero con reglas estables y procompetitivas. Y el último punto, que también lo ves en la experiencia internacional como una mejor práctica, es que el Estado se mete, colabora, como decía Damián, en forma complementaria. Es decir, el Estado va a aquellos lugares donde el mercado no le puede resolver el problema a la gente, pero es complementario, no es competitivo al sector privado. Yo te diría que esos cuatro puntos son a grandes rasgos lo que un marco regulatorio debería tener en la cabeza. Un marco regulatorio que no tiene nada que ver con el que estamos viviendo en la Argentina. Bueno, no, claramente no. Pero comparto con Marcelo que el camino del desarrollo del sector va por ahí. Y hay que levantar una alerta en materia de inversiones, no solo inversión en crecimiento, diversificación del sector, sino también con el riesgo del daño en el servicio. Con esto que decía, si un equipo se daña y no se puede reponer, bueno, es alguien que se queda sin el servicio. El DNU también hablaba de la creación de un fondo fiduciario que un poco cuando uno habla con los funcionarios te dicen que es un aliciente a la inversión que podría generar fondos para invertir. ¿Esa es una buena señal? Bueno, un fondo fiduciario es una herramienta que tiene el Ejecutivo para financiar actividades. Ese fondo fiduciario después puede tener distintos orígenes de fondeo, que pueden ser mediante un impuesto, una tasa especial, o puede ser por transferencia del presupuesto. Y después está el uso de ese fondo. ¿En qué se utiliza? Si se utiliza en acercar infraestructura en estos lugares donde las compañías no pueden acceder, está bien. No es algo que esté mal. Ahora, eso es una potestad del Ejecutivo. Ah, del Gobierno. Exacto. O sea que estaríamos como en la misma línea con una mayor regulación, lejana un poco a la que planteaba la OCDE y también a la que planteaba Marcelo. Correcto. Bueno, y la última, me gustaría preguntarles cómo imaginan la agenda de la economía digital a futuro. ¿Es una utopía en este escenario pensar en 5G en la Argentina, Marcelo? No, no. El 5G va a venir. O sea, es como un tsunami eso, digamos. Sí, va a venir. Lo que puede suceder es que si nos equivocamos en el marco regulatorio, se demore. Y a lo mejor se demora mucho, digamos, pero va a venir eso. Es una evolución tecnológica. Marcelo, vos hablabas del tema de mayor competencia. ¿Imaginás realmente empresas mirando al sector, un sector con tarifas congeladas? No, por eso decía que, y comparto con lo que expresaba Damián recién, reglas equivocadas producen un daño en la calidad del servicio existente hoy y producen un daño a futuro, con las inversiones, con áreas que no van a ser cubiertas potencialmente. Y el tercer punto es lo que vos me acabas de preguntar. Es decir, se va a demorar la implementación de una tecnología que es un salto, no es lo mismo cualitativamente 3G a 4G que de 4G a 5G. O sea, cambian muchas más cosas en 5G. Y es una tecnología que genera una cantidad de oportunidades fenomenales para otros operadores. No tenemos tiempo, pero podríamos charlar un día entero la cantidad de oportunidades que genera el 5G porque si nos equivocamos en las reglas vamos a demorar el despliegue de eso. No cabe ninguna duda. Y vos Damián, ¿cómo estás viendo la agenda digital de la Argentina? Yo soy un poco más optimista mirando, si se quiere, primero el talento que hay en Argentina. Argentina tiene mucho talento y justamente toda esta economía demanda talento. De hecho hoy hay sobredemanda de talento que no logramos satisfacer. Yo creo que una de las agendas que debería empezar a revisarse de forma urgente es, tenemos una ley de economía de conocimiento que trabaja sobre las empresas, genera incentivos y desarrolla el sector. Ahora, esas empresas se nutren de justamente conocimiento. Y conocimiento son personas. Entonces empezar a trabajar en la agenda educativa, me parece que es algo que debería empezar a suceder ya. Hay mucha asimetría entre la educación pública y la educación privada. Incluso dentro de la educación privada también hay asimetrías, no en todas las escuelas o en todas las universidades. Está la agenda, primero, la agenda estructural sobre las carreras que tienen que ver con esto, pero también el resto de las carreras que tienen que empezar a ver la tecnología como una herramienta para su desarrollo profesional. Y después tenemos una heterogeneidad muy grande en la economía argentina, con lo cual toda esa heterogeneidad vinculada con la economía del conocimiento tiene una gran potencialidad. Claramente que incertidumbre, falta de reglas claras y un horizonte un poco incierto no ayudan a que todo eso se desarrolle con más potencialidad. Bueno, y les agradezco profundamente este tiempo.